Ya no estás ni lo puedes dejar de mirarte Pero voy a buscar la ocasión para cambiarte Y en otro día tan solo quedará el respeto que no soy Pues en verdad me dejas el grato sabor de un pasado vicio Otra cara que a ti te parezca Pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres Y que sepan las otras mujeres Un cariño se queda conmigo Cambiarán de sabor y de nido Pero no se puede Buscaré otra cara Y a ti te parezca Pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres Y que sepan las otras mujeres Un cariño se queda conmigo Cambiarán de sabor y de nido Pero no se mueren Gracias Gracias